Ya me cansé de esperarte Literal, ya me cansé de esperar Este güey Oh, oh, where you were Ay, qué buena, qué buena, eh Qué buena, güey, cuánta vida le quité Wow, increíble, no manches Oh, oh, where you were Where you were, happy feet Guaaaa Ay, no, amigo, pobrecito, güey No sé ni cómo estuvo ese pedido Bueno, gente, pues estamos en otra partida De clasificatoria aquí en Free Fire Vamos a darle duro, gente Vamos a caer en peak y vamos a rushear A tope, a ver si nos sale algo bueno A ver, ay, no Cayeron como 30, güey, no Ok, no hay pedo, güey No vamos a paniquear Porque somos Somos los mejores, güey Somos los mejores de este mundo, güey En Free Fire, loco, así es, güey Joder Vamos, ok Por aquí Saluteé rápido lo que hay arriba Porque Me pareció que había un vato Y tengo que caer por aquí, güey No estoy seguro Ok This is it, bro I got a loot I got, ok Tengo buen loot, güey, la verdad, eh No me quejo para nada, güey Eh Ay, un lanzapapas, güey No Yo no voy a usar esa cosa Cochina, güey Yo no me voy a manchar las manos Yo no me voy a manchar las manos Con esa cochinada Ah, eh, pa Wow Reventada, épica, güey Reventada, maestra, güey Reventada, maestra, güey Reventada, maestra, güey ¿Qué? Perfecto, güey Vamos a recargar el arma Vamos a recargar lo que vendría siendo la escopeta Está por acá Y vamos en busca de la muerte Para los rivales, güey Cayó como 40 personas aquí, güey Pero siempre es igual O sea, acá hay 90 personas Y luego ya no encuentro a nadie, güey Es como que no hubiera caído nadie Busco por todas las casas Y ni un alma, güey Ni un fantasma Ok No tengo mira de momento Lo cual me hace pensar Que soy manco Ah, re Be careful, dudes Be careful, dudes Que puede salir gente de las ventanas, güey Siempre hacen eso Siempre hacen eso, güey Son muy malos Hay que tener mucho cuidado De que no haya minas, güey Checar el loot Ahora sí que nada más por encimita Me siento muy, muy, muy La verdad, gente Me siento muy inseguro con esta arma, güey Ya que pues De todas las armas Yo creo que es la que menos me gusta, güey No me puedo llevar eso, güey No me puedo llevar eso, güey Lo que me gusta es que Pues revienta bastante en la cabeza Los mata de un tiro Si no traen casco Si no me equivoco, güey Por lo tanto Tiene sus ventajitas Pero La verdad Sigue sin ser una de mis armas favoritas, güey Por fin Una M4 Una armita más decente, güey Eso me gusta bastante Yo, yo, yo What's up, bro? What is the people here? Oh, vi a alguien, güey Be careful, dudes I saw you Oh, viene por arriba, güey Oh, viene por arriba Shit, bro Está arriba, güey Está arriba Vamos a cubrirnos atrás del árbol No sé si vaya a bajar, güey Nuevamente Uy, 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 uy Vamos a esperarlo Y le vamos a inventar una de flash, güey No sé si ya me haya escuchado, güey O si ya me haya visto La verdad No tengo idea, güey O la verdad Tampoco tengo idea Si ya se fue, güey Que también sería una Probabilidad Bastante probable Pues que Estoy perdiendo mucho tiempo, ¿sabes? O sea, me quedo ahí como pensando Mira, 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 mira Vale, muerto, güey Épico Épico Esa es la clave, güey Entre más rápido seas para dar los headshots ¿Tú? Con eso, güey Con eso tienes para Para ser el mejor del mundo En Free Fire, güey La gente que es buena aquí Es porque sabe dar headshots Algunos Algunos saben dar headshots Con precision Mira Otros saben dar headshots Bueno, creo que Mi ya, ya No, no No te buggees No te buggees, Character Vamos a quedarnos aquí, güey Por si viene alguien Nomás nos agachamos Nos acostamos Uy, ya te vi ¿Qué pasó ahí, amiguito? ¿Todo bien? En casa Vamos Por ese, güey Por el lujo del vato Vámonos Vámonos Eso, eso me gusta a mí Eso me gusta a mí Tengo mira por dos, güey Ahí había una mira Creo que era por dos también, ¿verdad? Sí Era una mira por dos, güey También Vamos a tirar esto Nos faltan cinco kills Para llegar a la meta Y ganar la victoria Ganar la victoria Ganar la partida Where's everyone? Where is everyone? Conta la peña, nieto Conta la peña, nieto Conta la peña, nieto, güey Me asusté, güey Pensé que era un jugador Esa cosa, güey Pero era el alambrado No, el palo No, ¿cómo se llama eso? El tubo Where's everyone, man? They wanna kill Some people Ya me compré los tokens Infinitos, gente Porque No sabía que se podían comprar Lo de los tokens infinitos De que te dan Por siete días Y cosas así, güey Por fragmentos, güey Y pues lo compré Y ya tengo los tokens infinitos Y ahora puedes ser feliz Sonreír Y darle otra oportunidad Más a la vida El enemigo ha sido localizado Oh, oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, qué buena Qué buena, qué buena, eh Qué buena, güey Cuánta vida le quité Wow, increíble No manches Oh, oh, oh What are you trying to do, man? ¿Qué? Creo que el vato no es muy bueno, güey Puede venirme por el otro lado Así que hay que tener Bastante cuidadito, güey Cuidado también de que no venga por atrás Mira, de hecho viene un carro, güey Y lo va a atropellar a ese güey Pobre compa Trae silenciador Siento que me están disparando En mi trasero ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oh, oh, oh Where you were? Where are you, dude? Oh, ya lo vi, güey ¿Se fue? ¿Sería este güey de aquí? ¿Sería el mismo compa de aquí, güey? ¿O sería otro carnal? No me veas Oh, no ¡Ese es otro! ¡El otro! Vale, 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 vale ¿Se ha muerto, gente? Tranqui, tranqui Mira, for for Mira, for 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 me For me This is for me Güey Where is him? Güey, ¿va a salir o no va a salir nunca este compita? Voy a ir a rushearle, güey Ya me cansé Ya me cansé De esperarte Literal, ya me cansé de esperar Este Este güey Ya me cansé de esperarte Oh my god No está ahí, güey Where are you, dude? Se ha pirado Se fue Se fue Y voló Bueno Oh Oh Where are you, where? Where are you, where? Happy feet No, amigo Pobrecito, güey No sé ni cómo estuvo ese pedido Oh my god, man I'm sorry, dude Oh Y mató a alguien, güey Y le llegué de click Pobrecito, güey No Me siento mal Me siento mal Dude Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Okay, okay, okay This is it This is it, bro Oh my god Pobrecito, güey Le rompí el Ferrari Ok, ahí viene gente Oh my god Oh my god, he's dead Oh my god He's so dead, man I want to come back, güey Gente Lo malo que este güey Está en zona también, loco ¿Por qué se la ponen a mesa? ¿De tus calles? Vale, vale, vale Qué buena granada, güey La flash la mente, loco ¿Por qué se la ponen a mesa? Ok Qué buena, qué buena granada la mente Güey Wow Wow Soy el mejor, güey Del mundo Let's keep moving Tengo Ok, güey Wow Vale Vale, muerto Esa gente Perfecto Era muy lento, güey Así que Me sirve, me sirve Pero el vato como que se las pensó mucho en disparar, güey Eso me suele pasar a mí cuando estoy nervioso, güey No sé dónde está el otro, güey Wow Qué mala suerte para este brother, eh Tener que estar ahí, güey Ok Es con detrás de la piedra, güey Bueno, es que tiene lógica, güey Porque está en el punto de él Vamos a entrar nada más al punto Me voy a cubrir De allí, güey No me voy a venir nadie Vale Vale, se ha muerto, gente Y vamos a darle la última kill, güey Que está ahí Justamente Ya te vi, carnal Muerto, gente Y ganamos la partida Con nueve kills Buya Chavales Nice, güey G fucking G, dude Espero que les haya gustado mucho esta partida, banda Si les gustó, dejen su like Suscríbanse Activen esa campanita Para recibir las notificaciones de los videos Cuando suba nuevo Baje a platino 4 Porque rusho siempre como loco, güey Pero no hay problema Porque siempre vamos a mejorar, güey Y eso es lo importante Hasta la próxima, gente Adiós Chau 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 Gracias por ver el video